¿Empezamos? 1, 2, 3... Bueno chicos, vamos a hacer hoy un corte que lo tiene casi todo. Es un corte muy completito en que vamos a ver cosas que pueden salir en el examen de selectividad, en el examen de la PAO. Antes que nada vamos a hacer la columna estratigráfica que es bastante sencilla. Voy a coger el rojo para marcar unas cositas. Bien, la hemos puesto aquí para adelantar tiempo. Se ve aquí claramente que hay unos estratos subyacentes plegados, el P, E, F y D. Ya los he puesto aquí, P, E, F y D. Después siguen, por orden cronológico más antiguo o más moderno, el O, el M y el J. O, M, J. Y después el KGB. ¿KGB? ¿Mateo Suquera? El KGB y la Policía Secretaria de la Antigua Unión Soviética. Muy bien. Muy bien. Vale. Esto sería la columna estratigráfica. ¡Ah! ¡Oh my God! Pero Carles, no pones esto, ni pones esto, ni pones esto. ¿Por qué no lo pongo? Porque no son estratos. Esto es un batolito de granito, esto es roca volcánica y esto es otra intrusión. Las intrusiones magmáticas y las intrusiones volcánicas, todo lo que sea material que no se alimenta horizontalmente, no son estratos. Eso hay que tenerlo súper claro. Bien. En la columna estratigráfica, que a nivel de PAU, pues la podemos hacer así, pero a nivel de oposición tendríamos que poner qué estratos son más duros hacia la derecha y los que son menos duros hacia la izquierda. Eso hay otro vídeo con una estratigráfica que yo lo explico. Pues a nivel de PAU solo se exige esto. ¿Vale? Entonces vamos a poner los debajo, P, E, F, D, estos cuatro, y después habría que marcar las discontinuidades. Mira, este estrato con este estrato con este estrato es continuo. Este con este con este con este es continuo. Bueno, pero aquí qué, aquí no, aquí pasa que hay aquí una discontinuidad. Lo de arriba y lo de abajo, ay mía, qué pulso. Lo de arriba y de abajo son cosas distintas y están en distinto ángulo y está erosionado. ¿Eso qué es, Paula? Esta línea de aquí, la L. ¿Esto qué sería? ¿Una discordancia qué? Erosiva angular. No, mira, ¿angular por qué? ¿Por qué? Mira, aquí hay un ángulo, ¿ves? Está en diferente ángulo. Entonces esto es una discordancia erosiva porque está erosionado y angular. Angular. Vale. Después nos aparecen estos tres. Oh my God, casi, ¿eh? O, M, G. Esto es O, M, G. Y vemos que la falla solo llega hasta aquí y que hay mucha J que se ha erosionado, ¿no? Y además nos la marca en el corte geológico como discontinuidad. Entonces, esta de aquí. Que está paralela a lo de abajo, o sea, no hay ángulo. Como es paralela a lo que hay abajo, no está en ángulo como aquí. Esta, ¿cómo se llama? Se llama una discordancia erosiva o aroa, ¿cómo se llama? Es disconformidad, 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 discon-for-mi-dad. Es que siempre me equivoco, o me confundo. La disconformidad con la discontinuidad. No con la inconformidad que es esta. ¿Tenemos que marcarla también, o la del batolito? Esta, vale, sí, esta la quería... Cuando llegáramos a aquella de aquí, quería marcar las dos. Bueno, voy a coger el verde para marcarla. Bueno, aquí, en esta de aquí arriba, no la marca. Pero, ¿veis que esta intrusión del diques está erosionado? Si esta intrusión está erosionado, este contacto de aquí, esto es una inconformidad. Con-for-mi-dad. Y este contacto de aquí erosionado, esto también es igual, es una inconformidad. ¿Por qué es una inconformidad? Porque es entre material no sedimentario y sedimentario que está erosionado. Material no sedimentario y sedimentario, y hay una erosión. Entonces, si aquí hay una erosión, nos dice que aquí tiene que haber otra discontinuidad. Eso no es continuo, ahí ha pasado algo. Ahí ha pasado una erosión, para que este piquito de ahí esté erosionado. Entonces, la de arriba, esta paralela, está erosionada, que es, Paula, esta de aquí. ¿Esa? Sí. ¿No lo habéis visto en la erosión? ¿Erosión? Erosiva. Ahora, alto, si no, no se te da bien. Ahora, también hay una discordancia erosiva. Una discordancia erosiva. Pero, en la erosión, esa, hay una inconformidad porque el material es diferente. Y entonces eso es una inconformidad. Este trocito de aquí, este es material no sedimentario y material sedimentario. Vale. Entonces, en la columna estrategia tenemos que marcar esas discontinuidades. Entonces, aquí vamos a poner en una línea quebrada, así como en distinto color, aquí vamos a poner la DEA, discordancia erosiva y angular. Esto se marca en la columna, ¿eh? Aquí más arriba, en las calizas con esas margas de ahí, aquí hay otra. Aquí hay otra discordancia erosiva o inconformidad porque no es angular. Y arriba de todo, entre el estrato G y el B, también hay, Jesús, también hay una discordancia erosiva. ¿Aquí se pone el punto, Mateo, o no? ¿Dónde? ¿En distinto color erosiva? No. ¿Y aquí tampoco? Tampoco. Ojo, macho, con estas nuevas normas. ¿Vale? Así quedaría la columna estrategráfica. Esto es la primera parte que nos pueden preguntar. Después, nos pueden preguntar, ¿qué vemos en el corte? ¿Qué vemos en el corte? Vamos a ver. Igual sí hay que poner, ¿eh? Porque parece una preposición. Si lo pones así. Ah, que cuando se puede confundir, se pone. Cuando se puede confundir, entonces... Venga, vamos a ver. Entonces, ¿me dice su nombre, señorita? Irene. Irene. Pero, ¿cómo se me va aquí en el de la presión del directo? Irene, ¿me quieres decir esto qué es? No, no, ¿esto qué es? Esto, Irene. Un... Una indústria. ¿Pero cómo se llama? La gorda. Mateo, ¿cómo se llama? Batolito. Batolito. Esto es un batolito. Esto es un batolito. Claro, como se ha dicho que se lo preguntaría a Pablo, a que me conteste a Pablo. ¿Esto qué es, Paula? Un silo. Un silo. Muy bien, ¿eh? Y Hugo Sánchez, Hugo, ¿esto qué sería? Es una intrusión. ¿Pero cómo se llamaría? Un dique. Un dique. Un dique. Esto de aquí sería un dique. Vale, pues vemos. Y esto no. Esto ya es una estructura, es roca volcánica que sale y después hace un volcán. Esto no son intrusiones. Esto ya es un volcán propiamente hecho. Bien, pues entonces vemos un batolito, un silo, un dique y un edificio volcánico, roca volcánica, que ascienden, porque aquí habría una cámara magmática, bla, bla, bla. ¿Qué más vemos? Un volcán. Un volcán. Eso lo dejamos. Otra cosa. Fallas. Las fallas. Aquí vemos una falla, mirad el estrato niño amarillo, cae hacia abajo, entonces esto sería una falla normal. Falla normal. Y aquí, mirad el pico este del batolito, como sube para arriba, está subiendo para arriba, este niño poseído es un niño inverso. Falla inversa. Vemos también aquí unos plegamientos, ¿eh? Unos plegamientos que como son, aquí dimos del carbonífero, ¿en qué orogenias se habrán hecho? Miramos la chuleta de ahí arriba. Erciniana. Erciniana. Serían unos plegamientos en la orogenia erciniana. ¿Me dejo alguna cosa? Bueno, en la historia veremos algo que nos estamos dejando, pero que aquí no hace falta que lo pongamos. Vamos a ver la historia de la región. Venga. Ponte ahí y así se te oirá mejor. Como siempre, todo empieza igual. ¿Cómo empieza? Hace millones de años, en un océano primitivo, se se alimentó la serie PEFD. Esta serie PEFD. Cuidadito ahora que pasan muchas cosas, ¿eh? Y hay que estar al loro con este corte de aquí, con estas fallas y con estas intrusiones, no vayamos a meter un acontecimiento antes que otro. Seguimos. Millones de años después, la serie se plegó en la orogenia erciniana. Vale. Como está así ondulado, esto se ha plegado en la orogenia erciniana. Cuidado ahora. Y se produjo una falla normal. Y se produce en ese momento esta falla normal porque se pliega, se ajusta al terreno. Seguimos. Posteriormente hubo una intrusión del batolito I y todo se erosionó hasta formar una penillanura. Vale, vale. Mirad, esto se ha sedimentado, pero como esto está luego erosionado, antes de decir esto de aquí arriba, tenemos que decir que el batolito ha intruido y después se ha erosionado. Quiero que os fijéis en por qué lo situamos la intrusión del batolito ahora. Lo situamos ahora porque después de sedimentarse esto, intruyó esto y lo sé porque aquí la cabeza está cortada. Como está cortada, esta intrusión tiene que ser antes de la sedimentación de eso. Se ve claro, ¿no? Se ve que es por eso. Como está cortado, esto ha tenido que ser anterior. La falla, no, la falla posterior a eso. Así que la dejamos de momento. Seguimos. Después, una transgresión marina. ¡Uh! Pero entonces se erosionó hasta formar una penillanura. Sí. Todo esto se erosiona hasta formar una llanura, una penillanura como es ahora Australia. Y ahora, ojo, mirad el vídeo que os pongo aquí, pen, de transgresiones y regresiones marinas, ¿eh? Para si esto no está claro. Venga, Mateo, ¿qué pasa ahora? La transgresión marina sedimenta las arenas O, las margas M y las calizas J. Entonces, ¿por qué tú sabes que es una transgresión marina? Porque la arena está abajo de todo. Eh, truco. Si las calizas están por encima de las arenas, el mar ha invadido la playa. Ha habido una transgresión. Si, en cambio, las arenas estuvieran por encima de las calizas, mira, ahí está la playa y al lado la patacona en Alboraya. Si el mar se fuera, dejaría la arena que ya hay en la playa y después, pues, calizas o margas o ya veríamos. Pero, si las arenas están bajo y arriba las calizas, ha habido una transgresión marina. Seguimos. Por fuerzas compresivas se produce una elevación del terreno. ¿Y por qué dicen eso por fuerzas compresivas? ¿Por qué? Oye, por los plegamientos. No, no, aquí ya no hay plegamientos, estamos aquí arriba. ¿Por qué has dicho forma? Es la única manera en la que se puede hacer eso. La falla. La falla inversa. Al ser una falla inversa, no es que el terreno se haya relajado y haya caído para abajo. La falla inversa es por movimientos compresivos. Por movimientos compresivos, mirad por dónde va el batonito aquí. Ha subido para arriba. ¿Y qué más? Se vuelve a erosionar hasta formar una penilla dura. Hombre, se vuelve a erosionar porque, mira, mira la potencia. El empesor de un estrato se llama potencia. Mira la potencia que tiene este estrato y mira la potencia que tiene este. ¿Dónde está todo esto? Pues tendría que estar aquí arriba. ¿Lo vemos? No. Está erosionado. Y se forma otra penilla dura que es otra discorrencia erosiva o disconformidad. Sigue. Una nueva transgresión volvió a dejar arenas y margas. Ojo, macho. Y aquí dijimos, che, que casualidad que tuvieran que ser arenas y margas y no fueran calizas. Vamos a ver. Ojo, nos tenemos que fijar en que haya las calizas que estén por encima de las arenas. Pero realmente la transición es arenas, margas y calizas. Aquí da la casualidad de que hay arenas y margas. Aquí deben estar las calizas. No, lo ponen el corte. Pero si aquí están arenas y después margas, también es una transgresión marina. Sigue. Una intrusión N atravesó toda la serie. Y un dique... Ojo, claro. Esto, para que haga todas estas cosas, ha tenido que esperarse para llegar hasta aquí. Cuando esto ya está sedimentado, entonces intruye el material este 9, N, que aprovecha aquí una grieta, forma un sil y por ahí sigue. Y aquí se desparramaría. Pero es que no lo veo. No está desparramado. Está raca. Rampa rus. Erosionado. Sigue. Un dique llevó a la superficie y otro formó un sil. Muy bien. Sigue. La punta erosionada del dique confirma una disconformidad, aunque la punta de este sea una inconformidad. ¡Qué buenos que somos! ¡Somos buenísimos! Dime además ahora por qué este es anterior a este. ¿Por qué es anterior? ¿Porque se ha erosionado? No, ¿no ves que este lo corta? Va por encima. Este lo corta, aunque no nos enseñaran esto. Si estuviera por aquí, como lo corta, pues ya está. Sigue. ¿Qué vas a entender? Eso es un ambiente continental y el viento, por sedimentación eólica, va dejando ese depósito de arena B, en un ambiente continental. Ahí no había, no ha habido que se mete para abajo y se vuelva a sedimentar. Esto es depósitos eónicos de arenas y... Finalmente una intrusión de rocas volcánicas formó un estrato volcán. Un estrato volcán. Qué lástima, ¿eh? Porque es un estrato volcán que da ganas de poner este material en la columna estratigráfica, ¿no? Pues no. Otra cosa es que el volcán este hubiese hecho una lluvia de cenizas y se hubiesen acumulado por aquí las cenizas. Si se hubiesen acumulado aquí las cenizas, esas cenizas sí que serían un estrato, ¿eh? Se han depositado por gravedad en una cuenca de sedimentación y bla, 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 bla. ¿Alguna pregunta y conmíos? ¿No? Bueno, pues aquí acaba este corte, un corte muy completito. Meteroslo en la cabeza, todas las cosas que salen, porque sí que es muy representativo. Este ya salió en una selectividad, no recuerdo ahora en cuál, pero es un corte en el que te pueden preguntar de todo. Te pueden preguntar de fallas, te pueden preguntar de pliegues, de intrusiones magmáticas, tragresiones y regresiones marinas, inconformidades, o sea que es un corte que está muy completito. Se acabó. A ver si acaba el 2020 ya, que estoy harto de la mascarilla. Que diga aire de lo de que no suscribamos, ¿no? No, no hay... Dale like. Ah, dale like. Dale like, dale like, dale like, dale like.